En alerta. En alerta. Vamos con temas de inseguridad y es que mire la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Alto Impacto desplegó un operativo el día de ayer ahí en el municipio de Celaya y logró la desarticulación de una célula criminal que operaba en la entidad. En un comunicado de prensa la dependencia dio a conocer que con información obtenida en el área de inteligencia y también así lo señala con autorización judicial elementos tácticos intervinieron en cuatro ubicaciones donde se detectó la probable comisión de actividades ilícitas y se logró detener a Javier N, Saúl N, Margarito N, Rafael N, Hugo N y también Eli Israel N, Lorena N y por supuesto a Brenda Yadira N. En los inmuebles cateados se aseguraron seis armas de fuego largas, armas cortas, 125 cartuchos útiles, cargadores abastecidos, un chaleco balístico. También este chaleco contaba con las iniciales del ejército mexicano había ahí en este en su poder 100 mil miligramos de metanfetaminas un vehículo de motor con reporte de robo y también un teléfono celular.